¿Qué es la red de distribución en Buenos Aires? Las redes de distribución en Buenos Aires son muy complejas, muy amplias, hay millones de usuarios. Entonces tienen muchos elementos, transformadores, cables, etcétera, que tienen que ser reemplazados, ampliados. Es decir, hace falta una inversión permanente, año a año, del orden de los 200, 250 millones de dólares, para mantener la calidad del servicio y atender también a todas las nuevas demandas. Lo que ha ocurrido es que no se hicieron las inversiones necesarias para hacer este mantenimiento de la red y no se hicieron las inversiones no porque las empresas sean malas, sino porque el Estado unilateralmente, el gobierno de los Kirchner, decidió congelarle las tarifas en una economía donde en 10 años creció más de 10 veces todo. Entonces es prácticamente imposible, es lo mismo que alguien quiera prestar el mismo servicio, el mismo trabajo con lo que ganaba hace 10 años, no va. Tienen un décimo aproximadamente de lo que necesitan y encima el Estado Nacional, que es la Autoridad de Aplicación de Denor y de Sur, les paga los sueldos y les perdonan pagar la energía que reciben del mercado mayorista, de Camesa. Es un dislate total. Ahora, esas inversiones hay que recuperarlas. Hubo una descapitalización, ¿por qué? Porque no se hicieron inversiones en estos 10 años. Yo calculo que son entre 2.500 y 3.000 millones de dólares. Y no se pueden hacer antes de dos años. Por eso me parece razonable establecer un plazo para la emergencia eléctrica, porque antes de eso es muy difícil que se pueda buscar la solución por más que esté el dinero. Entonces, yo creo para darle un poco de esperanza a los usuarios de Capital y Gran Buenos Aires, que en dos años y mediando 2.500 a 3.000 millones de dólares, se vuelve a una condición de no corte y de una calidad como tenían o disfrutaban en el año 2002, antes de que se hiciera el congelamiento. No, esa es otra parte del relato kirchnerista. Acá el problema no fue de demanda, sino de oferta. Es decir, la oferta no se hizo de acuerdo al crecimiento de la demanda. Y la demanda creció, si uno extrapola desde el año 90 hasta ahora, es un crecimiento normal. Parece exagerado si nos basamos en el año 2001-2002, que lo tomamos como base, que fue muy reprimido, muy deprimido, mejor dicho. Pero si no, es un problema completamente de oferta. Además, hay una cosa que yo siempre lo digo, cuando cortan la luz acá, que están prendidos los aires, que hay 40 grados, digo, en Uruguay pasa lo mismo, en Montevideo no cortan. Evidentemente, acá hay un problema del sistema nuestro, y no del clima, ni de los aire acondicionados, etc. Que por otra parte, todo ciudadano tiene derecho a mejorar el confort si le da el bolsillo y comprarse los aire acondicionados que quiera. En ninguna parte del mundo, de los países que van bien, se restringe el confort de los usuarios porque no se quiere invertir en el sector energético.